Vamos a ver ahora qué pasó con Godeo Cruz frente a Banfield, uno de los que persigue independiente. Lateral, Gustamante lo busca a James Rodríguez, mete el centro y... Se lo pierde solito Sebastián Fernández, el uruguayo. El partido sigue a 0-0. David Ramírez con el centro, Leonardo Sigali, cabezazo y gol. Primero en este torneo para el exdefensor de Lanús y de Chicago. Recordemos que el torneo pasado había convertido uno ante argentinos en la sexta fecha. Buen cabezazo desde lejos de Sigali. Barrasa la mete para Ramírez. Y el árbitro que cobra penal con una supuesta falta sobre Ramírez, no se llega a ver. James Rodríguez y Bañez en dos tiempos para quedarse con la pelota. El partido seguía, 1-0. Desperdiciaba la posibilidad de empate el volante colombiano. David Ramírez que controla, saca el derechazo y gran respuesta de Cristian Lucchetti, que la manda al cor. El partido seguía, 1-0 para Godeo Cruz. El turco Azat, Julio César Fransión y los entrenadores nos vamos a la acción del segundo tiempo. Y Bañez que saca largo. La pelota pica. Jonathan Maidana que gana de arriba. Roberto Batión que se la regala a David Ramírez. Y Ramírez saca este zapatazo terrible. Bombazo, golazo de Ramírez para el festejo del turco Azat. Primer gol en este certamen para el exjugador de Ferro, limpo, gimnasia, juega entre otros. En el segundo para el tomba que se ganaba queda a dos puntos de Independiente. Y quedó a dos puntos de Independiente. Así está la tabla de posiciones con Independiente como único líder a dos. Godeo Cruz con 21 puntos. Más atrás estudiantes con 17 completan Vélez y Argentinos con 16 unidades.